Señor miembro de la prensa, el sector transporte de nuestro país se mantiene a la espera de que el Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, adote medidas efectivas para auxiliar a los transportistas dominicanos, los cuales están padeciendo una situación espantosa de miseria a consecuencia de la situación de emergencia que vivimos los dominicanos. Anunciamos que los organismos de transporte afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte de Osear Cristiana han decidido ordenar a sus miembros que en las unidades vehiculares con Cooperamo solo se le brinda este servicio y el de taxi a los médicos, personal auxiliar médico, enfermera, lo mismo que a los policías y militares, como una forma de evitar servir con foco de contagio a la ciudadanía. A tales fines hemos establecido horarios específicos para que las rutas que coinciden con la ubicación de los hospitales y de atacamento solo laboren en los horarios de trabajo de esos centros hospitalarios y recintos policiales. Le adelantamos que idénticas medidas serán tomadas en las próximas horas por los demás gremios sindicales que se han mantenido brindando a la ciudadanía este servicio, aunque en forma extremadamente reducida, ya que la demanda de los usuarios se ha reducido a un nivel tan bajo que mantiene el 80% de las unidades vehiculares paradas, situación por la cual el sector de transporte pasa por la crisis más grande de su historia, presentando pérdida por más de 3 mil millones de pesos que hemos dejado de percibir en algo más de una semana que llevamos sin ofrecer este servicio.